Y bueno, continuamos con las repercusiones de las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro, alcalde capitalino, han tenido un impacto de verdad descomunal y para mí, para platicar de este tema, me da mucho gusto saludar a Verónica Marmolejo, quien es una conocida blogger viajera. Usted la puede seguir a través de sus redes sociales, Tips de Viajero, para que ahí le dé recomendaciones, pueda ver además en dónde está ella, cómo viajar con mucho más economía, calidad y bueno, incluso pues la declaración de Alejandro Navarro llegó obviamente a oídos de esta guanajuatense y ha hecho un posicionamiento importante con el que vamos a platicar en este momento. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Hola, ¿qué tal? Oye, Verónica, pues bueno, estas declaraciones que hizo el alcalde Alejandro Navarro, pues ya tuvieron un alcance. Tú como viajera experta, pues me gustaría conocer tu opinión, que ya también la manifestaste a través de tus redes, pero sobre las declaraciones puntuales que hace Alejandro Navarro, ¿qué opinas tú? Y bueno, pues cuáles serían, tendrían que ser las consideraciones para que un turista esté cómodo, cualquiera que sea el sitio que visita. Bueno, creo que ante todo se atrevió a culpar a los visitantes de algo que el destino tiene la total responsabilidad. No puede un destino pretender tener ciertos, vamos, no hay categorías de visitantes, no hay categorías de viajeros, todos deben ser bien recibidos desde el que gasta un presupuesto muy bajo hasta el viajero de lujo. Pero si tú tienes un destino con una oferta de entretenimiento, de servicios y toda la propuesta para poder cubrir las necesidades de los visitantes sin importar el presupuesto con el que viajan, entonces ese es el punto ideal y no puedes culpar al visitante, decir, vienes y no gastas, no, vienes y te tengo servicios de calidad para tu presupuesto, ¿no? Si no hay eso, pues está culpando a los visitantes de algo que el lugar debería resolver y para nadie es un secreto que Guanajuato se ha confiado por muchos años, primero pensando que era el destino romántico por excelencia y luego les vendieron la idea de que era el destino cultural de México y la realidad es que el destino cultural no tiene nada, ¿no? Porque cuántos días al año el Teatro Juárez está cerrado, cuántos museos tenemos que parecen roperos de viejita, ¿no? No tenemos con qué ofrecer, con qué retener al visitante, no tenemos nada que ofrecerle que sea competitivo con otros destinos de México y del mundo. Me llamaba la atención esta situación que mencionabas, pues de los presupuestos, de que si no, o sea, el alcalde se quejaba de que no hay turistas que llegan a comprar los restaurantes, se tiene que mejorar entonces la calidad de los servicios. También haces una recomendación en el asunto de las visitas a los museos como con un programa a lo mejor de una credencial, de una tarjeta para que pudieras visitar varios municipios. En esta cuestión, ¿cuáles serían a lo mejor algunas de las situaciones que tendría que considerar el alcalde para replantearse este asunto y no ver a los turistas como el problema, sino al destino como insuficiente para prestar estos servicios? Primero, mejorar el servicio, ¿sí? Porque tenemos en Guanajuato restaurantes muy malos, que podría yo enumerar unos cuatro o cinco que se salvan de diferentes presupuestos, pero en general son malos y son independientemente de lo que cobran. Los museos, pues la verdad es que se la pasan mencionando el Museo de las Momias, los otros museos están muy descuidados, pero nunca promueven algo más. Esta discusión que no debería existir entre que esto pertenece al Instituto de Cultura y el otro pertenece al gobierno y el otro pertenece al municipio, esta es una cauntería que se debería resolver entre ellos y que no debería llegar a repercutir en los visitantes. El destino debe promover todos los atractivos que pueda ofrecer al visitante independientemente de a quién pertenecen o quién los maneja. Esto es como que los trapos sucios se lavan en casa, eso lo tienen que resolver ellos en sus formas y al visitante darle una propuesta de todos los museos. Ellos nada más hablan de las momias, las momias, las momias, ya, basta de las momias. Guanajuato es mucho más que momias, por favor. Esto es una tontería y si no logran ofrecer también espectáculos, porque tenemos recintos para ofrecer espectáculos, pero están cerrados la mayor parte del tiempo. Igual la universidad tiene una propuesta, pero el municipio nunca la menciona, ¿por qué? Pues porque es de la universidad. Entonces el visitante llega sin saber qué puede ver. No hay una cartelera que englobe todo lo que la ciudad tiene. No hay una invitación a que el viajero diga, me quiero quedar el fin de semana completo. Claro, llegan en la mañana, yo soy testigo de eso, yo vivo ahí, llegan en la mañana, se bajan de los autobuses, recorren la ciudad y en la noche se regresan. Pero, ¿con qué los retienes? Si no tienes nada, ¿no? Entonces primero hay que resolver las cosas dentro de la ciudad, mejorar la propuesta de entretenimiento, mejorar los servicios y luego ya después podrá hacer un CityPass o este tipo de cosas que existen en tantos lugares del mundo, donde pueden tener una tarjeta y el visitante la compra y entonces ahorra porque ya tiene entradas incluidas para diferentes cosas. Bueno, pero eso se puede hacer hasta que ellos logren resolver este asunto de que esto pertenece a la universidad, esto pertenece al Estado, esto pertenece al Instituto y el municipio nada más tiene las momias, ¿no? ¿Consideras tú, desde tu experiencia, que estas declaraciones del alcalde tengan una percusión negativa para el turismo de Guanajuato, que la gente se desanime a venir? Yo creo que sí, en base a lo que opinan, pero sobre todo, mira, no es tanto que la gente se desanime a ir, porque en realidad los comentarios que me están dejando, si tú los lees, son lamentables, porque son las experiencias que ya tuvieron, ¿sí? Que fueron, que encontraron la ciudad sucia, que pintada, que los trataron mal en un restaurante, que el hotel estaba viejo, etcétera. Entonces, más que se desanimen a ir, es muy, muy lamentable que esto ha provocado que la gente tenga la forma de decir, ya fui y me fue muy mal, ¿no? Pues como mencionabas, este asunto también en la publicación que hacías, que la mejor recomendación es un turista que sale contento de un lugar, que lo recomienda y que puede hablar de una experiencia positiva. Claro, esa es la mejor derrama, o sea, no estás, si quieres basar el concepto de rama económica en lo que el viajero va a llegar y va a gastar en esa visita, pues estás muy equivocado, porque eso es lo que menos importa, importa que regrese, que gaste más y que invite a otros a ir. Esa es la verdadera derrama económica que va a importar al final de cuentas. Bueno, pues ojalá que estas recomendaciones y estas declaraciones que, más bien estas recomendaciones que se han vertido a partir de las declaraciones del alcalde, pues puedan ser tomadas en cuenta que el turismo en Guanajuato mejore la calidez, el servicio, y pues como tú mencionas, ¿no? Que puedan los turistas tener una experiencia agradable para que después inviten a otras personas a que vuelvan o que incluso ellos puedan regresar. Claro, si no, la verdad es que van y si los tratan mal, pues no vuelvan. Y hay en México muchos destinos que están haciendo un gran esfuerzo por renovarse y por estar actualizados, cosa que Guanajuato no ha hecho. Oye, Verónica, pues ojalá, aprovechando esta intervención que tenemos contigo, nos gustaría que nos regalaras tus redes sociales, que nos digas dónde te seguimos y pues hagas promoción. Sí, pues mira, estoy en redes sociales, mi blog es tipsdeviajero.com y estoy en todos como tipsdeviajero, en Instagram, Twitter, Facebook, estoy en YouTube, todas, igual, como tipsdeviajero. Muy bien, pues te agradecemos mucho esta colaboración. Verónica, agradecemos esta opinión experta como una viajera constante. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas noches.